Hola a todos, aquí la parte 18 de Ucharted 4, el último ladrón. En el video anterior hemos vuelto al pasado, justo con Sam. Y vemos que entró a un lugar como una especie de museo. Vimos cosas interesantes, vemos una nota interesante sobre acerca de este marido japonés, si no me equivoco, asiático. Que coleccionaba aquí objetos totalmente antiguos, ¿verdad? Junto con la esposa. Pero como vieron, parece ser que su marido murió, pero ahí estaba la anciana. Vamos a decirlo con más respeto, que tenía toda esta colección. Ella trabajaba con Cassandra, que era la madre de ellos dos, de la protagonista Nathan. Cassandra murió de una enfermedad muy joven, algo que nunca lo he sabido. Fue realmente interesante y conmocionante también, de contar un poco de historia de ella. Y Cassandra, que vio su libro ahí, lo de este tesoro de Everind, ¿verdad? Cosa que ella, parece ser que también era como una aventurera. O quizás no, pero sí conocía la historia de Everind. Parece que también Sam se obsesiona mucho con esto, ¿verdad? Y bueno, después de eso, la señora, parece ser que murió de un paro cardíaco. O sea, quizás ya tenía una enfermedad de mucho antes y muere delante de ellos dos. Tuvimos que escapar de policía y, bueno, cambia su identidad. Y tienen otra vida y, bueno, la historia de ahí después lo cuenta de lo que pasó con ellos. Y bueno, aquí está Elena, mientras curaba sus heridas, contaba la historia de lo que pasó. Y bueno, vamos a continuar. En el video anterior pasó cosas bastante, bastante interesantes. Le digo bastante en serio. Y veremos qué va a pasar ahora. Tenemos que recatar a Sam. Creo que ella es tesoro, lo de menos. Sam lo mintió. Creo que más que nada lo hacía por intereses, qué sé yo. Por parte no lo curpo, porque lleva 15 años atrapado. Pero a la vez el otro tipo quizás estaba presionado por él, más que calzado. Él murió en Argentina hace 6 meses, murió hace poco. Era la mejor forma para llegar aquí. Ahora hay que buscar otra forma de subir. ¿Y desde acá? Nate, ¿me impulsas a la escalera? Sí, bien. Muy bien, Elena. De vuelta a aventurar con ella, eh. Pero... Muy bien. Pero igual diría que es tarde. El trío 2 como pareja ha madurado bastante, eh. Así que hace mucho estás aquí. En la isla? Hace unas horas. ¿Viste la colonia? La vi desde la... Bastante increíble, ¿no? No pude ver la toda. Estaba ocupada tratando de encontrarte. Claro. Muy bien. Lo que decía, el trío 2 como pareja se es bastante maduro. Espera, se nos nota kilómetro. Ok. Te contó todo. Está bien, Sullivan. Eso parece. Seguro que Avery reclutó a los mejores ingenieros de la época. Debió usarlo para moverse un ministro. Sí, es probable. Que por ahí lleva el tesoro, ¿no? ¿Y ahora por dónde? Vale. Vale, vamos. Vamos. Vamos para allá. Estaba algo perdido, eh. Gracias a ti, encontré el camino. Muy bien. Ahí está el auto. Solo debemos llegar hasta ahí. Bien, ¿qué crees? ¿Por dónde? Bien, veamos qué hay. No. ¿Estará profundo? Pues sí. Por acá ahora. ¿Dónde hay que ir ahora? Por allá Vamos Quiero que por acá, a ver, veamos si llega Ningún problema ¿Podrás? Vale, entiendo, ya hay que subir de ahí Ok Vale, vale, entiendo ¿Hay que llevarlo acá o no? A ver Vamos A ver si puedo empujarla acá, a ver, sí Ah, espera Tengo que entrar en el profundo Muy bien Hey Vale Ahí seguimos Excelente El único que sale perdiendo eres tú, Nay Con una mujer así Ok Oh, oh Oh Vale ¿La haré? Muy bien Oh Bueno, solo irme de ahí Tesoro ¿En serio no hay nada? Qué decepción Uja Vale Por acá Oh Eso es No, no, no Lo sube, mierda No, no Lo sube, mierda Vaya Daré la mejor, eh Entonces, ¿por dónde está el auto? Será más fácil verlo desde un punto elevado Sí, buena idea Muy bien ¿De de acá? Todo esto está impulsado por la rueda hidráulica de ahí abajo Es todo un logro para un grupo de piratas Deberías haber visto las cosas que construyó en Escocia Es decir, había un... Un momento ¿También fuiste a Escocia? Sí, sí Es decir, el último lugar en donde estuvo Avery Fue... Relájate Sal y ya me lo contó Cierto Te contó todo Al menos no... Al menos no mentiré Vamos Confía en el Nate Ok Magui A subir Muy bien Bien Al menos estamos haciendo ejercicio, ¿no? Bueno, vamos a ir acá Vale. Vamos. Bien franco Tenemos esta arma nomás, ¿verdad? Sí Vale Uh, no puede ser Vale No esperaba eso Y no se tira Muy bien Va a ver el cadáver ese No, qué pendejo Sí, vio el cadáver ahí Exploremos a fondo Muy bien Oh, mierda 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 Muy bien Qué vuelta ahí, ocho cuartos Muy bien Muy bien Muy bien Río arriba, hay una abertura junto a las cascadas Río arriba, dijo What? Vale Vale, hay que sacar esto entonces Ah, ¿no podemos usarlo? Oh Por aquí no podemos, ¿verdad? No Aquí tampoco Aquí tampoco Entonces hay que Tirarlo nomás Vale, por acá Aquí Muy bien Vamos Vamos Hay un tesoro ahí No hay nada Ok Vamos hacia adelante Vamos Sujétate Oh Su ego Es buena Es buena la asociación de Rafe con Shoreline Él necesita sus fuerzas Y ello es su dinero ¿En serio? Parecen bien abastecidos Shoreline se involucró en un par de guerras civiles Que realmente no resultaron Nadine heredó el desastre de su padre Probablemente espera que esto la vuelva a poner en el mapa Rafe Simplemente quiere mostrar su ego Quiere demostrar que la tiene más grande Esto es ya algo personal entre Drake y Sam Por eso quiero continuar Pero aquí tampoco, ¿en serio? Entonces por allá Aquí puedo pasar Sin ningún problema Vale, por acá creo que podré No, esos son no Estoy re perdido, amigo Efectivamente aquí me estaré devolviendo A ver Arriba o abajo A ver No tampoco De ahí vengo, ¿verdad? O no sé dónde ir A ver Déjenme ver bien ahí Sé que acá vine Pero que veo Quiero ver bien acá A ver Vale Nos ayudó mucho Y digamos Vamos a llegar al otro lado Pero ¿Cómo? ¿Desde ahí? ¿Eso brillaba? Ah, no, hay agua Vale, desde acá Es una maravilla acá Vamos Vamos Hay que bajarlo Después se oye con el vehículo, ¿no? Ok Muy bien, vayamos a ver Vale Vamos Vamos Si llega acá Sí, de más ¿Qué pasa eso? ¿Averiguamos? Vamos a averiguar Vamos a averiguar Vamos a averiguar Arriba Con esta, no, 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 no Nos vemos Vamos a ver ¡Vaya va a ver! No vamos Voy a dar San Maracate para derribar el balcón con esto? a ver... sí, vale aquí vamos gracias gracias ok vale, desde ahí este mecanismo del acto fast bueno, este ya me he dado cuenta de mucho antes muy bien vamos vale y ahora perfecto eso es ya queda poco vale vale y ahora por eso muy bien excelente para que veas que no está enojado contigo muy bien aquí vamos aquí vamos ahora ahora qué tal vez tenga que... no importa bien ay no cuidado usa el auto para cubrirte abajo intentaré lo que apúinalo no 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 Gracias. 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 ¡Ya está me ha echado! A ver que puedes disparar mejor. Gracias. 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 Leto be fe. Leto be fe quiere llegar. Ahora si. Ahora si. Ahora si, vamos. No, no llega enserio. Uy, desde acá me vale. Vamos rápido Eso es Yo creí que era de allá, pero no Y yo tirando en misi Muy bien Grande nena Te disparecen, quiero un misilazo, pero Son cosas que pasan No te hizo nada ¿Y qué estaba pensando? Toda esta ingeniería y arquitectura no es barata ¿Crees que queda algo de tesoro? Nos preguntábamos, bonitos Somando libertad Y todo esto Vamos a ir aquí a algo de dinero Ahí está el ascensor Sí, supongo que debemos cruzar esos rápidos ¿Este auto viene con salvavidas? Juh Asegúrate que no Pase lo que pase Uy Por las rocas Muy bien ¿Y ahora? Por acá Uy Uy Muy bien De casualidad no trajiste un cambio de ropa, ¿no? Sí, traje Genial Están en el avión No es genial Ese dique Podemos pasar por la cruza ¿Vale? ¿Por acá o no? No 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 tengo idea Que aquí hay mucha corriente Y así bajo Empiezo de nuevo No acerta Vale O sea, ¿de aquí a la izquierda? O sea, ¿de aquí a la derecha? O sea, ¿de aquí a la izquierda? ¡Ah, no! ¡Ey! Toma el volante un segundo Genial Estamos bien Vale Ok No sabía eso Ok, dejémoslo atrás Jajaja Oh Vale Ahí viene, ¿eh? Ella maneja mejor que yo No tiene caso Está bloqueada Bien Probare con la otra Ahm Vale El de acá Casi bajé, ¿eh? Casi bajé, ¿eh? Vamos a ver ¿Para ver corriente acá o no? No Parece que está despejada Buen trabajo Muy bien Vamos Oh Perdón por tirar hasta abajo, ¿eh? No sabía que tenía que colgarme Pero bien Llegaste acá Ok Ese puente está todo destruido Por esa roca, ¿no? Por esa roca, ¿no? Por acá creo que tampoco, ¿verdad? No Entonces por acá Vale Necesitamos velocidad acá Muy bien Lo hicimos ¿Eh? Suena sorprendida Tal vez un poco Jep Cuanto daño en la columna debe tener estos dos Ok Sujétate Por acá Aquí creo que hemos manejado Más que Madagascar O al menos acá es más difícil Quisiera ver qué hay acá Me da curiosidad Ahí también se baja Tal vez la persona Que cuidaba el ascensor Sí, ya sabes O cómo pasaban las inspecciones de seguridad de los piratas Bien Que se yo Creo que ellos sabían que algo grande estaba pasando 5 de junio de 1718 He llegado a un río arriba desde el puerto Otro cargamento de cajas sin marca Solo que éste estaba acompañado por un grupo de soldados armados Si bien estaba nervioso Comencé a impresionar la integridad de las cajas Hasta una voz severa me ordenó detener mi rito Me dieron órdenes como si fuera un matón cualquiera Pero cuando me di vuelta Me encontré mirando fijamente a los ojos del fundador Ted Es la primera vez que veía a uno de los fundadores en persona Se me sacó la duda antes de que tuve problemas para hablar Como si necesitara elegir mis palabras con cuidado Le expliqué que solo quería presionar el contenido para confirmar el peso Pero me dijo con firmeza que sería innecesario Me sentí relajado una vez que dirigió su interés a otras cosas A decir verdad Alcancé efectivamente echar un vistazo dentro de la caja Antes de que el fundador Ted me detuviera La falsa pistola y polvo era considerada en cantidad de cajas Diría que era suficiente para detenerse en el ejército La verdad sobre esto es con el Lianoy Ya tiene demasiado para preocuparse con la desaparición de su hermano Jack Pero debí contarle a mis amigos El Lianoy fue fundada bajo ideales que vale la pena Defender incluso si fuera necesario enfrentarse a los mismísimos fundadores Una vez que me aseguré de que Lianoy y la pequeña Abigail se encuentre a salvo Iré al pueblo para informar al resto hasta entonces Mantener la cabeza baja pero los ojos bien abiertos Tesoro 1, 2, 3, 4, 5 tesoros me he pasado Necesaria de P3 ¿Qué chances hay de que el asesor funcione? Ah, por ahora fueron dos de dos Si, eso significa que tal vez tengamos algún problema La rueda hidráulica funciona, eso es bueno Eso es bueno señor, dices tú Aquí lleva 300 años girando y girando y girando Ok De pura curiosidad nomás Mira hacia atrás y es acá donde el queso viene Ok Ah, tesoro Creí que algo había que hacer ahí Candado de combinación del siglo XVIII Candado de combinación No veo la forma de hacer algo acá Ok ¿Me das una mano con esto? Vamos 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 Uy Vamos Vamos mujer Por favor Eso es Ay Que funciona Que bien se ve Es como una postal Sí Libertalia Venga por los hermosos paisajes Y quédese por los tiroteos a muerte ¿Qué hizo que cambiaras de opinión? Dijiste que casi no regresabas Bien No podía irme sabiendo que la situación te superaba Y ya sabes Está todo el asunto del matrimonio En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas Te ayudaré Vamos Muy bien Bien Incluso si crees que me estás protegiendo No tienes derecho A irme a mí Sin importar lo que sea Se supone que debes hablar conmigo Para solucionarlo Juntos Como equipo Sí, lo sé De verdad Es solo Yo, yo ¿Sabes qué? Debemos concentrarnos Cuando todo esto termine Próxima parada New Devil Muy bien gente Voy a dejar esto en pausa New Devil Nuestra próxima parada Ahí creo que estará Sanne y los demás Esperemos que les haya gustado el video Si es así Like favorito Activa la campanita Y nos vemos en el siguiente video Chao a todos Chau 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 Gracias.